Hola muchachas, por este lado hoy vamos a hablar sobre Jutao. Básicamente voy a usar el tema de la prueba que nos han dado por el hecho de que quizás podrías sacarla en el tema de deseos. Tengo 74 deseos tirados al banner de personajes y demás, pero no la quiero. Sinceramente es un personaje muy muy bonito de jugar y demás, me encanta el concepto y demás. Pero mi cuenta necesita 20 y es un 50-50, así que bueno, no la voy a sacar. Pero me he estado informando lo suficiente como para poderles traer este video. De sus habilidades, equipamiento, etc. Así que vamos a empezar primero por esa parte, como siempre, con el tema de sus talentos. Su ataque básico son 6 ataques básicos con lanza y el ataque cargado consume un poquito de aguante para tirarse al frente. Normalmente esto es de 25% y en este caso no es distinto. Está bastante bien, la verdad es un personaje muy divertido, el ataque descendente es lo mismo de siempre. Pero es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como ven está bastante bien. Lo más interesante de este personaje y lo que más me gusta a mí visualmente, personalmente, es el dash. El dash te hace atravesar incluso unidades y te vuelve inmune a todo daño. Algo parecido como es el ataque cargado de Zhongli. A todo esto este es el ataque cargado de ella. Que me parece una locura porque es como el de Xiangling y al mismo tiempo tiene esta bajida al principio. Cosa de que pegue también en área. Es bastante, bastante interesante. El problema está en que tarda mucho en hacer el casteo. Como ven tiene un retroceso. Por si alguien ha jugado alguna vez a League of Legends, tiene algo así como el casteo de la E de Galio. Algo por el estilo. Entonces bueno, en X situaciones algún CC te puede dejar muy, muy incómodo con el hecho de este dash. Pero bueno, por otro lado teníamos lo que les digo. De su dalleo tiene esta particularidad de devolverte invi y dejar esas... De devolverte invi no, perdón. De desaparecerte del pleno existencial prácticamente y dejar esas mariposas por detrás. Y por otro lado vamos a hablar de sus habilidades. Primero tenemos la E que básicamente lo que hace es aumentar el ataque de Jutao en base a su vida máxima al entrar en este estado. ¿Cómo funciona esto? Jutao primero como ven acá tiene muy, muy poco ataque. O sea, que a ver, que le han puesto unos artefactos que te le quito también en la prueba. O sea, es como... Que por Dios, que artefactos malos no son. El tema está en que Jutao no la queremos buildear a daño. Porque el ataque base de Jutao, por ejemplo, para que se den una idea. El de Ganju, por ejemplo, si mal no recuerdo es de 600 o 518. Más o menos por esos lares. El de Jutao es de 100. Ese es el contraste. El tema está en que este personaje gana muchísimo daño con su vida máxima. Por eso es tan buena la lanza que tiene en el banner y demás que ya vamos a llegar a esa parte. Básicamente lo que hacemos es conseguir un bono de ataque que no puede ser superior al 400% de ataque básico de Jutao. Por lo tanto, también le queremos poner ataque para que este bono de 400% se pueda elevar aún más. Y todo el ataque, todo el daño que meta Jutao con sus básicos y demás se convierte en daño Pyro. Esto no se puede sustituir con ningún elemento, como puede ser, por ejemplo, como haríamos con la de Chong Young para imbuir alguna espada. Con la de Kachin, por ejemplo, que ella misma se pone Electro, etc. Y, por otro lado, al atacar a enemigos con el ataque cargado, aplicamos los pétalos sangrientos. Que esto, básicamente, lo que hace es que cada 4 segundos reciben daño Pyro. Esto se considera como daño de habilidad elemental, así que la maestría elemental va muy bien en este personaje. El tema de esto es que solamente podemos afectarlos cada un tick. No podemos ponerles varios, solamente un tick por enemigo. Así que, bueno, como ven, escala bastante bien el aumento de daño. Es un 5.66% para que se den una idea el ataque de Zhong Lee. Que es un personaje que voy a comprar muchísimo por el tema de que lo jugó un montón y los escalados de vida lo favorecen un montón. El ataque de Zhong Lee solamente se favorece en un 1.9% y ya peca un puto huevo si le ponemos vida máxima. Entonces, esto está bastante bien. El tema, nos quita vida en un 30% de nuestra vida actual. Cosa que hay que tener bastante, bastante cuidado con este personaje de no suicidarnos, prácticamente. Por el hecho de sacarnos tanta vida que cualquier mod nos pegue y nos mate. Por otro lado, tenemos el tema de su ultimate. Que lo que hace, básicamente, es pegar en un área de AOE, infligiendo daño Pyro. Y regenera una proporción de la vida máxima de Jutao. O sea, básicamente, el combo es sacarnos vida con la E y meter el ulti para curarnos como putos animales. Esto solamente puede afectar hasta un máximo de 5 enemigos. Y la vida de Jutao, si es inferior al 50% al atacar con estabilidad, inflige más daño y regenera más vida. Cosa que está bastante, bastante bien. Aleteo es útil, por otro lado, que es su talento pasivo. Así que al terminar la duración de su E... Perdón, de la pasiva de su E, del tema de la aplicadita esta de la marca que mete. Aplicando, obviamente, con la E. La probabilidad de crítico de todos los miembros del equipo, menos Jutao, aumenta en un 12%. Entonces, lo que queremos hacer es dejar este proc cuando nos estemos por quedar sin la habilidad para poder cambiar. Porque, como vieron en la E, recién que apareció, les mostré los atributos. La duración de la habilidad es de 9 segundos, pero el CD es de 16. Por lo tanto, hay 7 segundos en lo que nos podemos hacer, entre comillas, nada con el personaje al margen de ultear o algo por el estilo. Entonces, queremos cambiar a nuestros buffers para poder tirar sus habilidades. Y volver a Jutao cuando tengamos su E de vuelta para infligir daño Pyro. Su otro talento pasivo es Baño de Sangre, que hace que cuando la vida es inferior o igual al 50%, Jutao obtiene un 33% de bono de daño Pyro. Esto es simplemente una locura. Cuanto más mejor, por otro lado, es su talento pasivo de cocina, que hace que cuando logramos un perfecto en un plato, tengamos un 18% de probabilidades de obtener ese plato con una calidad extraña. Básicamente, bastante normalito en ese aspecto. Por otro lado, en sus consideraciones, esto es una locura. El primero hace que cuando estemos bajo el efecto de Mariposa Excelsa aplicado por nuestra E, el ataque de carga de Jutao no consuma aguante, cosa que es una locura. Por otro lado, su segundo talento hace que aumente el daño infligido por Petalos Sangrientos en una cantidad equivalente al 10% de la vida máxima de Jutao. Como les digo, este personaje es uno de los mejores legendarios con el tema de constelaciones. Es una locura lo buenas que son las constelaciones. Tras aplicar el efecto y demás. Además, Calma de los Espíritus aplica sobre los enemigos afectados Petalos Sangrientos. Esto es simplemente más pro del tema de esa pasiva que tiene la E y es una locura. Su tercera constelación simplemente nos da 3 puntos a la habilidad guía hacia el más allá, cosa que está bastante bien. Es bastante enorme y que la tercera y la quinta den 3 puntos a nuestras habilidades. Y por otro lado, su cuarta constelación hace que al derrotar a un enemigo que esté bajo los efectos de Petalos Sangrientos aplicados por Jutao, la probabilidad de crítico de todos los miembros del equipo aumente en un 12% durante 15 segundos salvo Jutao. Así que tienen que tener bastante cuidado con esto, pero es lo que les decía recién de meter el proc y cambiar. Por otro lado, tenemos su sexta constelación que como ven hay un huevo texto, pero se las resumo así, ya apito, cuando Jutao esté por 25% debajo de la vida máxima, o sea, 25% debajo de su vida, tras recibir una cantidad suficiente como para matarla, esta pasiva se activa y va a tener los siguientes efectos. El daño, primero, no va a matar a Jutao, y durante 10 segundos va a hacer que todas las resistencias elementales y resistencias físicas de Jutao se aumenten un 200% y su probabilidad de crítico aumenta en un 100%. Además, además, ojo, ojo, que no está puto Jota la última constelación, no, 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 no es para Napa y tú bueno este puto personaje. Además, su resistencia a la interrupción se incrementa un huevo también. Por otro lado, este efecto se activa automáticamente cuando Jutao esté en un punto de vida, y esto solamente puede ocurrir cada un minuto. O sea, básicamente, si te morís con Jutao te volvés en forma de chapa siendo un puto dios. En cuanto a artefactos, básicamente vamos a intentar ir por un set de 4 de Bruja de Carmesí, aunque también si no les gusta tanto este set, por algún motivo que desconozco, porque está increíblemente Jotao con este personaje que todo su daño es Pyro, pueden meter también 2 de la Bruja de Carmesí, y no me deja ver los artefactos, y ponerle 2 partes también de Gladiador, que va muy muy bien con ella, pero en general el 4 de la Bruja de Carmesí es como la más crema. Simplemente buscar daño Pyro, vida y maestría elemental como sus stats, y si quieren poner ataque, porque obviamente la pluma solamente la pueden mostrar con ataque, para aumentar ese porcentaje máximo al que puede decapear, viene bastante bien. En cuanto a armas, este es el mayor problema del personaje. Hay muy pocas armas que le vengan bien a este personaje. Entre ellas está la lanza de Pyro, que quiero ver si me deja... No, no me deja entrar a mi menú de personajes y demás, así que no se las puedo mostrar. Pero bueno, la lanza de Pyro, que aumenta el daño que infligamos a personajes que están imbuidos con Pyro e Hydro, que viene muy muy bien para este personaje porque nos da maestría elemental, y aparte, si jugamos con Shinkyu, por ejemplo, que es uno de los mejores personajes para acompañarla, que ya vamos a hablar de ser un poquito más, da muy muy bien por el tema de la cantidad de daño que tiene. Obviamente el Báculo de Homa, el Staff of Homa, es la mejor arma porque nos da vida máxima, se aumenta un 20% de la vida máxima, es una locura, nos da daño crítico y también nos aumenta el ataque básico, que ya habíamos hablado que necesitábamos aumentar un poquito solamente. Además, este arma nos da un 0.8% de bono de daño de ataque en proporción a la vida máxima, y cuando la vida máxima esté en, o cuando la vida en general esté en menos de un 50%, el ataque aumenta un 1% adicional en proporción de su vida máxima. Es una locura este arma. Por otro lado, también podemos usar Borla Blanca, podemos usar cualquier lanza básicamente, para no tener que tirarles tanto hambre y no largar tanto el video, cualquier lanza que les dé probabilidad de crítico, o daño crítico, o simplemente ataque, le viene bien, el tema es que tienen que tener cierto criterio con ese temito. Por otro lado, en cuanto a equipos para ella, lo mejor que les puedo recomendar es ponerle a Bennett como support, a Shinkyu, y probablemente, si les gusta o si les da miedo el tema de morirse muy rápido, ponerles por ejemplo un personaje support como puede ser Bárbara, como puede ser Dayona, como puede ser Chichi, etc. para aumentar ese temita de un healing constante por la cantidad de vida que pierde este personaje al usar sus habilidades. Esto es muy muy importante, así que tienen que tenerlo muy en cuenta el tema de tener un healer que sea constante, no ponerse por ejemplo un healer de 100 a 0 como puede ser Jin, que sin embargo va bien, porque Jutado aparte tiene su curación, pero un healer de tiempo va muy muy bien por el hecho de la cantidad residual de vida que pierde por segundo este personaje al gastar Sue, que es un 30% como ya habíamos hablado. Les recomiendo por qué a Bárbara, que a Bárbara en general no les recomiendo mucho, porque Shinkyu con Bárbara te dan un bono de curación, y aparte el área esta que le imbuye a Hydro a los enemigos, por lo tanto el estar haciendo constantemente el evaporizado hace un huevo de daño, sobre todo con el set de la bruja carmesí. Está bastante bastante bien, esa es obviamente la teoría, el tema es como ustedes hagan la práctica. No mucho más muchachadas, la verdad, cualquier duda que tengan sobre Jutado me la dejan en comentarios, se las voy a estar respondiendo, no hay drama, conozco bastante bien al personaje, no diría que al 101%, pero conozco demasiado al personaje, me informa bastante antes de hablar de este video, así que cualquier tipo de duda que puedan tener me la dejan en comentarios, y se las voy a estar respondiendo. Por otro lado, si les gusta el contenido de Jin Impact, suscribanse al canal, se sube contenido de Jin absolutamente todos los días, porque tengo un puto problema con este juego, que es que me encanta. Y por otro lado, si les ha gustado este video, dejan un me gusta, que ayuda muchísimo al canal, aunque no lo parezca. No mucho más por mi parte muchachada, soy Erran, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!